Habla justamente de una relación que suman a un tercero y te pregunto a ti, ¿tú sumarías a un tercero o a una tercera a tu relación? Todo depende. ¿De qué bandido? Pues de que si me sale alguna gente, ¿cómo? ¿Uno tercero pero sin dejar al segundo? ¿Una relación de tres? Ah, ¿de eso? Este, no, no. ¿Alguna vez lo has hecho? ¿Alguna vez has hecho un trillón? Oye, ¿no me has dicho de qué se trata la obra? ¿Ustedes están muy enterados? Es que ya la vimos, hermana. Ah, yo no, hermanita. No. Sí, ay, bueno, el cuerpo masculino y femenino es hermoso. ¿Y tú cómo estás en este momento, Ana? Con ropa. Con todo lo que has pasado últimamente por el tema de tu hermano, te lo preguntamos. Estamos, mira, obviamente los días a veces son dificilones, no les voy a decir que todo el tiempo estoy así de, wow, qué fregona es la vida, tiene sus momentazos, pero te puedo decir que mi familia es sagrada y es todo lo que les puedo decir. ¿Has recibido alguna noticia? No, pues es que si hablan al mismo tiempo, deja a la chiquita. ¿Has recibido alguna notificación? Ahorita, ahorita todavía no. Ese tipo de cosas, pues realmente son entre abogados te veas, ¿no? ¿Tu papá has hablado sobre la televisión de... No, mi papá me llamó para mandarme muchos besos y bendiciones para mi gira Bandidos Tour y que yo le dije que ojalá lo pueda ver pronto en el auditorio. Partió que le duele mucho esta situación de la tuya con tu hermano. ¿Le hablaste a mi papá? Sí, hablamos con él. ¿Ketty? Me dijo que le duele, pero que, bueno, tiene fe que todo paga. Chicos, estamos en tercera. Sí, estamos en tercera. Vamos a empezar, ¿vale? Gracias. Los quiero mucho. Gracias por preocupar. ¿Qué te dice Alicia Machado? Gracias por preocuparse por mí, de verdad les agradezco. Sé que hay muy buena onda de muchos de ustedes. Entonces, estamos hoy celebrando 100 representaciones de Afterglow y yo soy la madrina. ¿Soy la madrina? Sí. Es que no sé si se decía así. ¿Cerciora el material? ¿Cerciora el material? ¿Cerciora el material? No, ya. ¿Cerciora el material? ¿Eh? ¿Cerciora el material? Oigan, ¿ustedes qué creen que yo? Pero con permiso no. ¡Aaah! Gracias.